No lo tomen a mal, ¿no? Mi invitado, el flaco Barnechea, dice que es hincha del Octavio Espenosa de Di Cáperes, hincha del equipo que va a quedar segundo este campeonato, que no voy a mencionar por respeto a mi invitado. Sin embargo, sí le puedo comentar que bien dice que cada rey necesita un sastre. Por los 100 años, el más grande Barrington ha decidido hacerlo a su medida. Descubre Universitario 100 años, un excelente regalo para el hincha merengue. Te cuento en qué consiste. Puede ir a cualquier tienda Barrington y solicitar su traje a la medida, o también puede comprar este pack de edición limitada por la web. Vienen tres metros y medio de tejido en tres colores y usted tiene también un certificado de confección. Usted va con este quinto a una tienda Barrington y se mandan a hacer el traje, la perfección hecha confección, ya viene incluida en este pack. Entérate de todos los detalles en la www.barrington.com.p. Ciertamente, por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú, los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldado por cuatro certificaciones ISO y la certificación de las buenas prácticas de manufactura se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Por supuesto, usted también puede elegir los productos OTC de Rocker como el jabón de manos. Rocker son el número uno en el cuidado de la salud. No querías venir, Flaco Barnet. Che, ¿a qué pasa? ¿Cómo vas a aflojar? Pensaba mucho los goles de la fecha, hermano. Tenía que cargar con todo. A ver. Sobre imágenes, sobre imágenes. Es horrible explicar un 4-0, explícamelo. Bueno, Brasil es superior a Perú. Ajá, va a cambiar, che. Dos penales de Zambrano. Ya. Pero el primero, mala suerte. Una pelota que te va a la mano, no había mucho que hacer ahí. O es penal, ¿no? Es penal, sí. Pero ahora es un penal difícil por este tema del VAR, ¿no? Pero es penal. No, es un penal. Y este también es penal y a tarde lo toca con la rodilla, ¿no? Podemos ver, podemos, si me pueden ayudar en el switcher para poder ver el primer gol. Primero quisiera ver, porque ni cuenta. Ya, está ahí. Se pasó rápido. Ahí está la mano. Esa es la mano. Sí. Es mano, ¿no? Ese es el primer gol, sí. ¿Por qué? Porque obstaculiza una jugada que podría continuar. Yo pienso que la mano es totalmente separada del cuerpo, ¿no? Y define. Mala suerte porque le caen en el rebote, pero... Es un penal que nunca nadie quiere sufrir. Porque esa es la realidad, ¿no? O sea, es la cela de la canga, ¿no? Sí. Si no estaba a su mano... Parece que hay un error de Araujo también que es lamentable, ¿no? Está tratando de salir en la entrega de la pelota un brasileño en la mitad de la cancha y no... No, y además es un pelotazo casi frontal entre los dos backs. Ok, tiene... A ver, para explicar la derrota somos unos capos, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que explicar. Ok, este es el primero. Pero el segundo... Otro penal del mismo Zambrano. Ya. El segundo penal es el del error de Araujo en salida. Ya. Replega, parecía que estaba replegando en Perú, pero aquí llega tarde Zambrano, mete la rodilla. Y es penal, claro, también. No hay nada que... Ni Barça usaba la mano. Sí. Bueno, Zambrano se da cuenta, ¿no? Él levanta las manos apenas toca con el cinturro. Zambrano, como, no sé, como Lugano, como Montero, como Pasarela, como Ruggeri, como, en fin, como tantos jugadores que juegan al borde del reglamento, no tienen por qué molestarse cuando tocan, cuando le toca esto. Y es penal. Es penal, clarísimo. Clarísimo. Ni Barça, mira, acá la va a ser bien. No, no, sí, está bien. Ahí está, ahí llega tarde y lo toca. Ya, y ahí en más, 2-0. Ya estás abajo, te metieron dos goles en tres minutos. O sea, el tercero y el cuarto llegan en un par de minutos. Con Brasil superándonos, es un golazo. Sí. Parecía el de Richarlison en el Mundial, ¿no? ¿Quién mete este gol? Es Andrés Pereira. ¿No? Igualito al de Richarlison. Sí. ¿Qué hace con eso? Bueno, tienes que llegar un poquito antes que él para no dejarlo patear, pero, en fin, es un golazo. Sí, claro. Y al ratito llega un segundo golazo con otro error en salida del equipo peruano. ¿No? Ahora, ¿no se dejan ellos aturdir por una pelota que aparentemente se demora? La pelota llega perfecta. Galicia no, ni la ve. Sí. Y eso que tapó Galicia un par de pelotas es importante. Y no llevamos ninguna, no creamos ninguna ocasión de gol, ¿no? Ese partido para patearlo 0-0. Ya, pero la verdad sea dicha, no hay jugadores. No, claro, claro que no hay. Ahora, este plantel con Brian Reina mejora un poco con respecto a los anteriores. Creo que Brian Reina es titular, hermano. ¿Sí? Sí. No sé por qué. Por derecha. Yo creo que Orejitas está un poco subido de peso y debe tener más problemas que Valdor en su vida. Sí, claro. Por un hecho, todo conocido. Podemos ver las tablas a manera simplemente de homenaje a nuestro común amigo Alberto Bengolea. No ha cambiado la tabla. Seguimos a Biel de Chile, nos salvan. Ya. Y seguimos a seis puntos de Bolivia, que perdió peor todavía con Argentina. Ya. Venezuela también estuvo mal esta fecha. Ecuador sacó un punto en Uruguay, importante para ellos. Pero, nada, la tabla es igualita. O sea, para llegar al Mundial estamos a la misma distancia que la hace unos días. Esos memes que dicen, gracias a gente de Gareca, misión cumplida, ha visto a gente de Cachosa, ¿no? Regresa a Perú. Pero, de verdad, de verdad, saca a Chile esa tabla. O sea, sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Es la típica tabla sudamericana. La verdad es que entre Bolivia, Venezuela y Perú solo había ondeamos. Mira, estábamos mejor que, o sea, llegamos a un repechaje en el anterior, clasificamos al Mundial. Estábamos arriba de Bolivia y Venezuela, ¿no? Sí, claro. Ha vuelto a la naturalidad. Bolivia ha conseguido unos resultados inesperados, tres victorias consecutivas. Pero, mira, estás a dos victorias, a seis puntos, ocho partidos por jugar. Estás jugando la eliminatoria todavía. ¿Tenemos los goles de Colombia, no? Tenemos los goles porque, bueno, Colombia le metió cuatro a Chile. Cuatro a Chile, sí. ¿Cuatro? Chile ya no sabe a qué jugar, ¿no? Ya, no sé si es James el que tiene el centro. Pero, ¿desde dónde cabecean? Dios mío. ¿Es James el que tiene el centro? Sí. Sí, sí, la pelota a la esquina. Oye. Pero mira qué fácil, tiene que saltar. Ahora reboten a alguien ahí, ¿no? No, pero ¿no te das cuenta que los chilenos no se mueven? Mira a ver. Ni saltan. Es que no salta el que cabecea, hermano. Además le choca en la nuca al 22, un vainazo de como los que hacías tú. Mira esa salida. Ya. ¿Esto qué cosa es? Vamos a tener la pelota. Ya. Lo complica en la esquina. Mal toque. Es el Barça, pues, hermano. Ya. Se pasó de vuelta. ¿Cómo vamos a tener la pelota? No es Claudio Bravo tampoco. Uno contra uno van los colombianos. Tres defensas, tres delanteros presionando. Ya. Y la juega es cortita. Y hay que reventar esa pelota. A veces el arquero tenía que haberla reventado. Y este defensa también. ¿Quién es el 14? No me importa, hermano, pero... Qué abusivo, Dios mío. ¿A quién le importa? El 14 era Pizarro. Después ya no hay otro. No. ¿Quién? Pizarro. Este de las viudas de Pizarro. No, no, no. Nada de viudo. Todavía estoy vivo. Ya, ya. Estoy vivo. No, pero es un ato. Tenía un regalo de... Ya. Y de nuevo te agarran tres contra uno. Mira cómo te juegan en la... No, Chile es un equipo que está absolutamente desmoralizado. No defiende ni el honor, hermano. Eso es una de las cosas que a mí me preocupa para las próximas fechas. ¿Tendrá cómo el señor Fossati... Voy a ser huachafo. ¿Buscar el resorte, el sostén anímico, la motivación? Ni siquiera líder tiene. Bueno, no sé si Tapia se recupere, algún otro jugador, la padula. La verdad es que no tenemos casi jugadores. Se lesiona uno y nos mata todo el equipo, ¿no? Entonces, yo veo... Mira ese gol. Uno contra cuatro. No, hay defensa en la línea. No puede achicar. Bueno, en fin, no sabe ni cómo achicar el palo. Pero ese no lo... A ver... Pero yo creo que no hay, anímicamente, si es que es lo que hay que buscar, poco. Muy, muy poco. Futbolísticamente, muy poco. ¿A qué podemos jugar que los demás jueguen mal? Punto. Como el partido pasado. ¿Cómo ha pasado? Que Uruguay no es para molestarnos. Están diciendo que por primera vez en la historia le han hecho la camita a Dielsa. Casi, casi. Yo no creo mucho en las camitas y eso creo, pero este caso parece evidente, ¿no? Y bueno, después Paraguay le ha ganado dos a uno a Venezuela. Cayó el a uno en el switcher que ha venido con su camisa vino tinto. Ojalá que la haya comprado y no sea robada. ¿No es cierto? Dos a uno, Paraguay-Venezuela. ¿Tan bueno es Alfaro o no? Sí, es un buen jugador, ¿no? No sé si tan bueno. Yo siento que Paraguay hace tiempo no saca nada extraordinario. Y el otro Alfaro, el entrenador de Ecuador... Bueno, está en algo, ¿no? Bueno, bastante. Bueno, Argentina le metió 6-0 a Bolivia. Sí. Y a ver el Argentina 6. Este es el... La vez es el de Argentina-Bolivia. Tres goles de Messi. Ya. Ya no hay nada que hacer. Este es el típico partido del minatorio. O sea, este Bolivia es el Bolivia que uno se espera en el minatorio. Y de local, ¿no? No es que le ganó a Chile de visita. O sea, Chile es una lágrima. Bolivia tiene tres puntos de Chile que si no estaríamos más cerca de ellos, ¿no? ¿Y Messi? Messi se va a retirar clasificando a Argentina, creo, ¿no? Y si llega a jugar el próximo Mundial... Si tú fueras Messi, ¿irías a jugar el próximo Mundial? Ya no. Si yo fuera Messi, ya me hubiera retirado después de ganar Qatar. Ya para qué más, hermano. Tienes toda la gloria. Ya te vas. No, pero es que Messi es medio Asperger, ¿no? Sí, claro. Tiene que hacer, ¿no? No, sí. Si tú y yo seguimos viendo fútbol, ya no deberíamos ser retirados de ver fútbol, ¿no? A veces pienso que nos tenemos que retirar ya, ¿no? Oye, pero el Pata viene de Miami. Clasifique, se va como Chumpi en el 82. Bueno, Chumpi se fue por una lesión. Este ni lesiones tiene, o sea, no se lesiona, juega siempre, te entero. Y aquí, mira, ¿cuánto queda para el Mundial? Dos años. ¿Tú tienes más lesiones que Messi? Fácil. En una semana tengo más lesiones que Messi en toda la carrera, hermano. Y el flaco se lusa la mano levantando las tazas. No, me bajo la cama y me lesiono, hermano. No hable de cama, flaco, porque ahí podemos ir presos. No se miren el programa del Barney, ya tiene más historia. No, no se miren. Olvídense, hablamos de acá y nos cierran el programa. Ah, hermano, déjame mostrar. Vamos a la pausa. Hablemos de acá. Pero, en fin. Todos sabemos que Renzo Garibaldi es un experto en carnes. Por eso, si él ha probado los nuevos Scotiacombos, es porque son cosas serias. Si tú también quieres disfrutarlos como Renzo abre tu cuenta digital o tu cuenta sueldo más cuenta Power, podrás disfrutar de una tasa 3 especial de 5 mil soles diarios, sorteo de 4 depas al año y mucho más. No esperes más. Lleva tus ahorros, llévalos al máximo con los beneficios de Scotiacombos. Entonces, Cotiabank, hablemos en serio. Vamos a ir a la pausa, pero les recuerdo que encuentra la más completa línea de camiones, volquetes, pick-ups, minibuses y van solo en Inca Power. Expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de la marca Foton y Fordland. Son supercamiones, ¿ah? Con más de 15 puntos de venta a nivel nacional. Inca Power es tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles, promociones, impulsa tu negocio con Inca Power. Más info en incapower.com.p. Pausa y regresamos con lo que queda de Barneche del Bueno.